Hace unos días, Julián Gil se reunió con su hijo Matías en un centro de convivencia de la Ciudad de México, luego de varios meses de estar alejados. El galán plasmó el emotivo encuentro en una fotografía, donde aparece tiernamente calgando al menor. Esto provocó la furia de Marjorie de Sousa, quien ahora le quiere suspender el régimen de visitas. De acuerdo con el programa El Gordo y la Flaca, la ex reina de belleza se molestó mucho con la imagen que posteó el actor, pese a que se difundió que él le agradeció vía mensaje de texto el haberle permitido estar esos 60 minutos con su pequeño. Está bello. Te quería agradecer por cuidarlo y saber que está bien, escribió Julián Gil, quien acompañó su mensaje con la imagen que se tomó. La cadena televisiva destacó que la actriz se molestó porque presuntamente el protagonista de telenovelas violó el reglamento de las visitas supervisadas y sobre todo expuso a su hijo al escrutinio público. ¿Qué opinas de que Marjorie de Sousa le quite el régimen de visitas para ver a Matías Ajú y Ángil? Dejanos tus comentarios aquí abajo, si te ha gustado el video, no olvides compartir, darle like y suscribirte.